No, pues así queda después de la tragazón, veamos los daños, quedaron casi todos los frijoles, la coca casi se acabó, estuvo un cabrón, y pues ahí quedan los residuos de la tragazón mega requeter de contra extrema, y ahí está los chavos que casi no se comió nada, vean a mi chavito, sigue comiendo después de la tragazón.